¡Para acá! ¡Vete para acá! ¡Hijo de puta! ¡Vete para acá! El Gol ¡Concha tu hermana, pelotudo! ¡Qué es la puta que te palió! ¡Qué pelota esto es, viejo! 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 Si la lectora detecta que el debe de estucho se activarán las cuchillas autodefensivas para matarlo ayúdenos a combatir la piratría no joda con ella o perderá la vida Este viernes 6 de septiembre llega el cuarto capítulo del original animado de Rafael Avisión Mientras esperan el fin de clases, Rock Sur y sus compañeros reciben una visita sorpresa Buenas alumnos, quiero presentarles a Jason Señor, ¿en su país conocen a Maradona? Pero al otro lado de la ciudad, un experimento está a punto de llevarse a cabo The Night Fighter, el luchador nocturno, episodio 4 Este viernes 6 de septiembre, a las 10 y media de la noche, por Rafael Avisión ¿Algo frío y saborizado? ¿Algo carbonatado y sin azúcar? Entonces para efervescentes, Jack Morris es para usted Disponible en sus tres sabores, para que usted pueda disfrutarlo todos los días, mediante su rutina diaria Gaseosas Jack Morris, una gaseosa al estilo de Jack Disponible en sus supermercados, ¡no te la pierdas! Este viernes 6 de septiembre, llega una nueva emisión de Rafael Avisión Friday Midnight La sección especialmente dedicada a aquellas ilusiones ocultas Y esta semana se presentará Paraíso Relax Dos hermanos, un gerente y un vendedor ambulante Disfrutan de los servicios de una casa de masajes Pero todo implosiona al descubrirse dinero de la mafia de por medio Guillermo Franchella y Jorge Corona protagonizan Paraíso Relax Esta semana, en Rafael Avisión Friday Midnight Este viernes 6 de septiembre, al término del episodio 4 del Luchador Nocturno Solo por Rafael Avisión No, 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 no No, 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 no Phil 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 Por favor... ¡Esta cosa es real! ¡Esta es la vertija! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Vine, vine! ¿Qué es eso? ¿A dónde estaba? ¿Ni siquiera te atreves a meterte? No, pero está rico, ¿está nomás? ¡Aaaaaaaaaaah!